Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más a Señorita Books, mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es el book haul de enero. Estoy grabando con luz artificial y eso que son, nada, son las 11 de la mañana, pero es que el día está nublado, estamos con esas rachas de viento y también de lluvia, así que no podía hacerlo de otra manera, así que tengo que grabar con luz artificial. No me gusta mucho porque parece que estoy un poco amarilla, pero bueno, no pasa nada. Y nada, antes de empezar os voy a contar dos cosas. Lo primero, si hablo un poco raro es porque estoy malita todavía y lo segundo que os tengo que decir es, bueno, no es que tengo que contar algo en sí, sino que tenéis que descubrir una cosa. Hace bastante tiempo, hace unos meses, os hablé de un libro que me gustó muchísimo, uno de mis wrap ups y era de una autora española y me encantó. Me encantó este libro y estaba deseando la segunda parte. Por fin, por fin, por fin, va a salir ya la segunda parte muy prontito y tengo en primicia la portada de esta segunda parte. Os voy a enseñar la portada, pero va a estar borrosa. Sí, lo siento, ¿vale? Os voy a crear hype. Aquí está la portada, no sé si os viene algo, no sé, en específico, qué libro creéis que es. No sé, contadme, contadme en comentarios porque en el próximo vídeo les revelaré la portada en primicia y sobre todo os contaré pues más cositas. De todos modos es muy fácil igual adivinarlo por lo de la autora española, os dejaré con la intriga. Vosotros decidme qué qué libro creéis que es y ya está. Así que nada, eso es todo. Vamos a empezar con el vídeo. La verdad que son poquitos libros comparados con otros book hauls, pero ya os dije mis propósitos del 2017, que uno de ellos era comprarme menos libros y leer más libros pendientes. Así que sí, lo estoy consiguiendo. Solo me he comprado dos libros y eran edición bolsillo, así que bueno, no me gasté tanto dinero como en un libro normal. Me siento bien conmigo misma, siento que lo he conseguido, así que muy bien. Y nada, os empiezo enseñando esos dos libros. Si me seguís por los weeklies, bueno, mi canal de vlogs, que os lo dejaré en la cajita de información por si alguien no lo sabe, que hago weeklies, que son vlogs semanales, resúmenes semanales. Y ahí os cuento pues qué leo, qué quiero leer o yo qué sé, os enseño las compras de libros que hago, yo qué sé, esas cosas, ¿vale? Y nada, en Carrefour ya sabéis que la sección de libros es mi sección favorita de allí, así que pues no faltó conseguir este libro, le tenía muchísimas ganas. Estoy viendo mentes criminales y cosas de esas, y las cosas de estos policíacas pues me llaman mucho la atención y nunca había leído un libro de este tipo. Bueno, sí había leído Hype de David Lozano, pero no es comparable, obviamente. Así que decidí adentrarme en esta trilogía, que es la trilogía del Baztan. La primera parte es El guardián invisible, ya está leído, y dentro de nada sale la película, y ¡buah! Tengo muchísimas ganas de verla, así que ya os contaré, pero el libro me gustó bastante. Y ya tengo la segunda parte, que es Legado en los Huesos, que también lo he empezado y llevo como 75 páginas, 76 páginas, y se lee bastante rápido. Es que lo que tiene, lo bueno que tienen estos libros es que se lee súper rápido y te enganchan un montón. Otro de los libros que llego a mis estanterías, y esto fue solamente el único envío editorial que tengo de ese mes de enero, y fue Rojo y Oro de Iria Geparente y Serena M. Pascual. Admirar la belleza, es que es precioso, tanto por dentro como por fuera. Estoy deseando ponerme con él, lo voy a leer en este mes de febrero, así que ya os contaré. Además por dentro es súper bonito, porque tiene como ilustraciones, tiene hasta algunos dibujos, y nada, que estoy deseando ponerme con él. Este libro todavía no ha sido publicado, pero lo tendréis en librerías el 16 de febrero, así que apuntadlo en la agenda, y el 16 de febrero ir a por él, porque, no sé, he leído alianzas de estas autoras, ya sabéis que me encantó, así que este libro yo creo que me va a gustar, y sobre todo está ambientado de la mitología griega, así que de verdad, tengo mucho hype. Sigo con los libros, os enseño Hopeless de Colin Hube, no he leído todavía nada de esta autora, y presiento que Hopeless me va a hacer llorar por lo que se dice, así que no sé, le tengo muchísimas ganas. Este es de la edición Bolsillo, que odio que hagan esto en los libros, o sea, ¿por qué? Pon una pegatina, pero no me pongas el precio aquí, por favor, o sea, de verdad, lo fastidian todo de una manera, pero bueno. Así que espero ponerme con él en febrero, y ya os contaré. Y otro de los libros es la segunda parte de una serie de libros, yo no tengo la primera y no me he leído la primera, pero lo vi en el Carrefour y dije, pues me lo cojo. Y es Marcadas por el odio de Lori Foster, y el primer libro, no sé cómo se llama, lo dejaré por aquí, pero como son libros independientes, bueno, es decir, que el primer libro son unos personajes, el segundo otros y demás, pues bueno, se puede leer perfectamente. Así que lo tengo aquí ya para leerlo, así que espero ponerme con él dentro de poco, porque estos libros es que me les ventilo en nada, o sea, les leo en un suspiro. Y el último libro que os enseño fue un libro que recomendó mi tocaya Sandra del canal Eating Books, y es Toxic, de Nerea Vara, es un libro autopublicado, o sea, lo tenéis en Amazon, y no sé, lo recomendó, me llamaba la atención y demás, así que lo compré. Ya os contaré que me pareció en el Wrap Up, pero no fue lo que yo me esperaba, pensé que me iba a gustar muchísimo más. Pero bueno, y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que no sé, que me digáis qué libros habéis conseguido en el mes de enero, vuestras compras y esas cosas, y que me dejéis también lo del libro, muy importante, que me digáis qué libro creéis que es. Y nada, que yo os dejaré todas las redes sociales en la cajita de información por si me queréis seguir. Como siempre, nos vemos en el próximo domingo, así que yo me despido y os mando un besito muy muy grande. Adiós.